Las jugadas más antideportivas dentro de las grandes ligas. Empecemos con esta antideportiva barrida de Steve Pearce sobre Kelly Johnson. Salía este roletazo por la tercera, Johnson recibe y antes de realizar el tiro a primera, pierde la estabilidad gracias a esta sucia barrida de Steve Pearce. Pero vean esa abusiva manera de barrerse. Desde que iba a medio camino, se le notó la intención de realizar esa acción tan antideportiva. Pasemos con esta antideportiva jugada de Chas McCormick. McCormick conectaba este rodado al shortstop, Crawford agarra y suelta rápidamente a primera para poner fuera a McCormick. McCormick entra en desesperación, quizá por no batear nada en la noche, y le tiró un manotazo a Ty France para tumbarle la pelota. Los marineros sabían que esa acción no fue nada agradable, ya al siguiente encuentro, cuando McCormick volvió a tener turno, le acomodaron un pelotazo a 99 millas por hora en las costillas. Después de este pelotazo, McCormick ya no querrá hacerlo de nuevo. Ahora veamos esta antideportiva acción de Manny Machado. Machado conectaba este rodado al shortstop. Adames recoge y suelta sin problemas a primera para ponerlo fuera. Pero vean lo irresponsable y abusivo que fue Machado al chocar intencionalmente con el tobillo de Jesús Aguilar. Machado afirmaba que Aguilar estaba obstruyendo el camino, pero está más que claro que eso lo hizo a propósito. Aguilar se molestó con justa razón, se hizo de palabras con Machado y le dijo, deja de estar jugando sucio maricón. Pasemos con esta aparatosa barrida de Chase Utley sobre Rubén Tejada. Se lía este roletazo ideal para realizar una doble matanza, el segunda recibe y suelta rápidamente con Rubén Tejada. Rubén hace el primer out, pero al momento de hacer el tiro a primera, recibe una sucia barrida totalmente intencional de Chase Utley. Está bien que intenten romper el doble play, pero que por lo menos lo hagan de una manera menos irresponsable y abusiva. Sin duda ese tipo de barridas podrían causar lesiones severas en los jugadores. Incluso hasta los mismos corredores pueden lesionarse con ese tipo de barridas. Ahora veamos esta innecesaria tacleada de Albert Bell sobre Fernando Viña. Viña encuentra este lento roletazo para realizar un doble play, pero al momento de agarrar la pelota para quemar a Albert, recibe inesperadamente una fuerte tacleada de Bell. Vaya manera de buscar problemas con ese tipo de acciones. Es verdad que el juego de antes era muy rudo, pero en ocasiones había jugadas en las que estaba de más usar tanta violencia. Pasemos con esta ruda tacleada de Tejer Morgan sobre Brett Heiss. Morgan iba a toda velocidad para conseguir una anotación, Heiss estaba bloqueando el home y recibe una fuertísima tacleada de Tejer Morgan. Este tipo de jugadas eran legales en su momento, pero no quitaba que también fueran de las más abusivas. Hasta hace algunos años se prohibió que el catcher estuviera bloqueando el home con la única intención de eliminar esos aparatosos encontronazos. Pasemos con esta jugada, que probablemente sea la más sucia en toda la historia de las grandes ligas. Salía este roletazo ideal para doble play. Randolph asiste en segunda para el primer out, y al momento de tirar a primera es tacleado por este inexplicable lance de Willie McRae. Que jugada tan más sucia. Vean cómo vuela McRae para impactarse con Randolph y evitar a toda costa un doble play. Ahora veamos esta antideportiva barrida de Machado sobre Tommy Edman. Vean lo innecesario que es barrarse en esa ubicación. Sin duda esa barrida fue muy peligrosa. Edman alcanza a esquivar perfectamente esa barrida, pero si no hubiese sido así, estaríamos hablando de una severa lesión. Veamos esta antideportiva acción de Dibble, donde le da un pelotazo al corredor. Claramente se observa cómo Dibble tenía todas las intenciones de pelotear al corredor. Afortunadamente le pegó en las piernas. El corredor debió de haberlo provocado porque se tomó ese pelotazo de una manera muy tranquila. Está bien que intenten romper el doble play en algunas jugadas, pero lo tienen que hacer de una manera más responsable. ¿O tú qué opinas?